¿Cómo hacen los famosos para lucir siempre bien en la alfombra roja? Bueno, algunos renuncian a su ropa interior. Muchos piensan que son incómodas, mientras que otros solo quieren sentirse libres. Aquí van estrellas que llegaron a la alfombra roja sin ropa interior. Cuando Kelly Clarkson se convirtió en la primera persona en ganar a American Idol en el 2002, no sabía el éxito que le esperaba. Para conmemorar el aniversario 18 de su victoria, Clarkson reflexionó sobre ese momento compartiendo en un tuit, Hoy hace 18 años fue la final de la primera temporada de American Idol y cambió mi vida. Todavía sigo trabajando 18 años después porque sé que fui bendecida por tener oportunidades y sigo amando mi propósito. Además de esto, también compartió un detalle íntimo sobre su paso por el programa en el 2008, que sorprendió bastante. Clarkson se sinceró con los periodistas en un evento en el 2008 sobre su ropa interior, preguntando, ¿Por qué querría alguien una tira de tela en su trasero cuando puede ser libre? También admitió con orgullo que no usó ropa interior en todo el tiempo que estuvo en American Idol. ¿Será que ese fue su secreto para ganar? Antes de que Kim Kardashian creara su línea de ropa llamada Kims, dijo que nunca había sido fan de la ropa interior. En sus días de fiestera con Paris Hilton, le dijo a Rolling Stone que, aunque rara vez llevaba algo debajo de su ropa, nunca fue víctima de un paparazzi que la fotografiara al salir de un auto, algo que ocurrió con Britney Spears y Lindsay Lohan. En el 2015, Kim Kardashian le dijo a la modelo Cara Delevingne para la revista Love Magazine que hace poco entró en el juego de la ropa interior. Dijo, solo empecé a usar ropa interior hace un mes y nunca había usado ropa interior hasta entonces, pero siempre me orino en mis spanks. Es un desastre. Tienen demasiada tela. Esperemos que la línea de ropa interior y prendas de Kardashian estén hechas para adaptarse mejor a la estrella cuando tiene que ir al baño. ¿Les sorprende a alguien que a la cantante Lady Gaga le guste andar sin ropa interior? No. La cantante dijo una vez a Daily Star, no uso ropa interior. Es raro que lo haga. No tiene sentido y no me avergüenzo de ello. Pero en otra entrevista con Rolling Stone, Gaga dijo algo distinto sobre la ropa interior. Me siento más libre en ropa interior y odio los pantalones. Además, así es más fácil bailar. Lady Gaga quería que sus fans bailaran en ropa interior cuando lanzó su sexto álbum llamado Cromática en el 2020. Junto con el disco, Gaga puso a la venta una edición limitada de productos de merchandising que consistía en sudaderas, pantalones, calzoncillos y tangas. Estos artículos fueron un éxito y Insider dijo que los calzoncillos verdes y las tangas rosas fueron las prendas más populares. De hecho, la cantante vistió ropa interior y solo ropa interior en público en varias ocasiones. El momento más notable fue la vez que se cambió de un vestido de baile rosa brillante a lo que Reuters se refirió como un sujetador negro, bragas y botas de plataformas súper altas para la Met Gala del 2019. Si alguna vez fuiste a ver a Christina Aguilera actuando en concierto, lo más seguro es que no haya tenido nada debajo de su vestuario. La cantante dijo que no es fan de la ropa interior. En el 2012, Aguilera apareció en el programa Chelsea Lately luego de que la presentadora, Chelsea Handler, presentara a su compañero de The Voice, Blake Shelton, y bromeó diciendo que a la cantante no le gustan los pantalones. Aguilera dijo, Oí todo lo que dijo Chelsea sobre que no llevo pantalones. Así que cuando me pidieron que saliera, pensé, lo haré si Chelsea hace una cosa por mí. Para Alegría de Aguilera, Handler salió al escenario sin pantalones y la cantante declaró, No te sientes libre? Estás muy guapa. Creo que te ves súper bien así. Estás en modo estrella del pop ahora mismo. También, Aguilera añadió que, además de no llevar pantalones cuando puede, también prefiere nunca usar ropa interior si tiene la oportunidad. Dijo, Los fans no verán a la actriz Octavia Spencer llevando los tacones más altos o el vestido más ajustado en una alfombra roja, y lo mismo ocurre con la ropa interior. Para ella, la comodidad es la clave. Hablando con People en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2017, compartió su opinión sobre las prendas interiores. Dijo, Señoras, no vale la pena. Ni siquiera tenemos que hablar sobre la ropa interior. Simplemente, no lleven nada. En los Globos de Oro de 2017, Spencer se paseó por la alfombra roja con un traje que le permitía ir sin ropa interior. En el programa The Ellen DeGeneres Show, Spencer dijo, Elegí llevar un smoking, y al hacerlo pude estar más libre y con menos ropa interior. Mucha menos ropa interior. Y estaba radiante. Todos decían, Oh, te ves feliz, y pensaban que era por la taquilla, pero era porque no me dolían los pies y no llevaba ropa ajustada. Fue maravilloso. La estrella también habló de cómo cambió su estilo de moda a lo largo de los años con el mantra de que la comodidad es la clave. En la misma entrevista, dijo, Creo que las mujeres son sexys cuando se sienten seguras de sí mismas. Eso de llevar tacones y encajes ya terminó para mí. Se trata de la comodidad y de saber qué se ajusta a tu cuerpo. En eso me enfoco ahora en la comodidad y en lo que me queda bien. Colton Underwood se convirtió en una de las estrellas más comentadas de los reality de citas desde que fue llamado el virgen más famoso del mundo, en la temporada de Becca Kufrin en The Bachelorette. Luego, Underwood pasó a ser el protagonista de la temporada número 23 de The Bachelor. Él declaró en una ocasión a Footwear News, Me felicitaron por mis zapatos y reloj toda la temporada. Cuando llegué, me sentía muy orgulloso de mi propia moda. Soy un firme creyente del luce bien, siéntete bien. También reveló un detalle más íntimo sobre lo que escoge usar, diciendo, No llevo calcetines ni ropa interior. ¿Será que tampoco iba con ropa interior durante su etapa en The Bachelorette? Él y su elegida Cassie Randolph rompieron su relación en mayo del 2020, y según la revista People, la separación fue amistosa. Pero TMZ informó más tarde que Randolph presentó una orden de restricción contra Underwood, que luego fue retirada. Tras la ruptura, Underwood salió del clóset como gay en una entrevista en Good Morning America. Dijo que estaba enamorado de Randolph, y por eso le fue difícil salir del clóset. La actriz Kate Beckinsale dejó poco a la imaginación cuando asistió a los premios Hombres del Año del 2018 de GQ con un vestido rojo y negro del diseñador británico Julian McDonnell. Su vestido sorprendió con la parte superior de estilo traje de baño que dejaba al descubierto mucha piel. Ahora bien, si te quedaba alguna duda sobre qué ropa interior decidió llevar, ella en realidad eligió ir sin ninguna. Y Beckinsale fue siempre muy clara en cuanto a que no le gusta usar ropa interior. En una entrevista con Maxim en el 2011 dijo, Es verdad, no uso ropa interior, a menos que lleve una falda muy corta o tal vez si voy a una expedición de montaña y necesito más capas. Pero no, no me gustan. Y en una aparición en el 2017 en el programa The Late Late Show with Craig Ferguson, confesó que no llevaba ropa interior luego de que su micrófono se cayera y no tuviera lugar donde engancharlo mientras hablaba con el presentador. La actriz Emma Thompson se transformó en la varonesa Von Hellman en la película de Disney Cruella, pero como dijo en Lorraine, no le gustó una parte del vestuario de su personaje. Cuando habló sobre tener que llevar ropa interior, Thompson indicó que era como una prenda de tortura para ella. Y al hablar sobre la ropa interior en general, confesó, No me gusta la ropa interior, punto. Dejé de usarla hace mucho tiempo. No es mi estilo. No me gusta la ropa interior. Ni siquiera me gusta la ropa interior cómoda. La ropa interior cómoda me resulta incómoda. No sólo describió su vestuario como industrial, sino que dijo que se sintió como si estuviera exprimiendo un tubo de pasta de dientes cuando llegó el momento de ponerse la prenda. Dijo, Si lo aprietas lo suficiente, las cosas suben y bajan y se ponen en su lugar, pero es como si se tratara de una persona de plastilina. Si pusieras al Sr. Blobby en ese corsé, se vería bien. Y si quieres ver los looks en los que Thompson tuvo que meterse, puedes hacerlo viendo Cruella en Disney+. En el segmento Burning Questions, en un episodio del 2020 de The Ellen DeGeneres Show, el actor y cantante Jamie Foxx se sinceró sobre la ropa interior. Cuando Ellen le pidió que nombrara una de las formas en que avergüenza a sus hijos, dijo, No siempre uso ropa interior. No es algo malo. Soy una persona natural, así que a veces, cuando estoy trabajando en algo, mis hijos... Bueno, hablemos de otra cosa. La estrella de Django Unchained intentó cambiar de tema, pero Ellen intervinó, Ningún niño querría ver a su padre caminando sin ropa interior. Y sí, tiene mucha razón. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.